Pues Andrea, la verdad es que son muchas las oportunidades que tienen los jóvenes para ir a estudiar fuera del país a través del ICT. Yo he escuchado de muchos jóvenes de escasos recursos, sobre todo, que jamás en la vida hubieran pensado salir de nuestro país a poder estudiar, pero fíjese, ICT es una buena herramienta para poderlo hacer. Pero además, no sé si usted vio todas las fotos, las imágenes que él tiene, esa vivencia que seguramente se le va a quedar en su mente, en su corazón para siempre, porque esos son los tipos de cosas que uno nunca va a olvidar, por ejemplo, haber vivido en otro país, haber aprendido otra cultura, otras cosas. Así es, Andrea, y sabe que también me gusta mucho que muchos de los jóvenes les gusta regresar acá, a Colombia, pues para aplicar todo lo que aprendieron, ¿no? Así como Joana. Así como Joana, exactamente. Bueno, Andrea, ¿qué más nos tiene en la agenda digital para esta semana? Bueno, Katy, como siempre les tenemos, pues también algunos de los trinos más interesantes que publicaron en sus redes sociales los ministros del Gobierno Nacional. Comenzamos con el ministro de Trabajo, arroba Rafael Pardo, quien invitó a sus seguidores a usar la página buscadordeempleo.gov.co, una página en la que precisamente se enlazan todos los centros de empleo del país y las vacantes disponibles. Una excelente herramienta que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo y que facilita la inserción en el mercado laboral. Así lo explicó el ministro Rafael Pardo en su cuenta de Twitter. Continuamos con el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, quien estuvo muy activo con el hashtag numeral Mintic Tiene Talento. Según escribió en su cuenta, en esta entidad estuvieron seleccionando las mejores ideas de emprendedores y ya hay cinco finalistas. Y a propósito de ideas innovadoras, pues el cinco finalistas o las cinco ideas o aplicaciones recomendadas por el ministro Molano son Y para terminar, pues no podemos dejarlos sin el dato económico de la semana. El ministro de Hacienda, Arroba Mauricio Cart, celebró el crecimiento de la industria que se registró en 9.8% para marzo de este 2014. Vehículos, bebidas y minerales no metálicos fueron algunos de los que tuvieron muy buenos resultados. Los invitamos a que se queden con nosotros porque en minutos regresamos con más de Agenda Colombia después de un corte para mensajes institucionales. ¡Gracias!